Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que estoy muy emocionada. A mí me emociona siempre hablar de memoria histórica, Cristina, pero hablar de memoria histórica compartiendo mesa contigo, con Ayala, compartiendo espacio con todos los compañeros y con todas las compañeras de Nerva, de la cuenca minera y de los demócratas que sentimos la memoria histórica y que dentro de nosotras tenemos un pellizco cuando se habla de memoria histórica y cuando se habla de los valores de la libertad y de los valores de la democracia. A mí, permitidme, pero siempre me emociona. Nerva es un pueblo muy especial en la memoria histórica porque tiene un alcalde comprometido con la lucha de tantos hombres y de tantas mujeres que dieron su vida, que fueron asesinados por defender la libertad y por defender la democracia. Quiero que sepáis que Nerva es un pueblo referente a nivel andaluz, a nivel nacional y quiero tener también aquí unas palabras de agradecimiento porque lo importante no solo son las leyes, lo sabe bien Cristina como abogada, lo importante de las leyes es el desarrollo reglamentario. Y tenéis aquí un compañero en Nerva que ha sido alcalde de este pueblo que es Domingo Domínguez que se ha encargado de impulsar en el anterior gobierno de la Junta de Andalucía uno de los aspectos más importantes de la ley de memoria histórica y democrática que aprobamos en Andalucía que es el artículo 47, Cristina. Que en todos los colegios andaluces los niños y las niñas tengan incorporado en el currículum educativo la memoria histórica. Que todos los niños y que todas las niñas sepan la historia de su país, la historia de sus pueblos y sus ciudades y que no la olviden, que no la olviden porque el pueblo que olvida su historia está condenado a revivirlo. Y os digo que estoy especialmente emocionada hoy porque yo soy una mujer joven que nació en el año 90, en 1990, y que me siento en la mesa y tengo enfrente a muchos hombres y a muchas mujeres que han permitido que hoy mi vida sea la que es. Yo he podido ir a la universidad, yo he tenido derecho a beca y me emociona pensar en Concepción Arenal, una mujer feminista que en el siglo XIX fue a la universidad disfrazada de hombre, vestida de hombre, para poder ser oyente, para poder aprender, para poder estudiar. Me emociona porque son muchas las mujeres, muchos los hombres, que habéis conseguido que hoy tengamos derechos, que hoy tengamos libertades y que hoy podamos estar sentados a la mesa hablando de democracia. Y yo tuve el honor más grande que me ha dado este partido, el Partido Socialista, que fue ser ponente, portavoz de la Ley de Memoria Histórica y Democrática en el Parlamento de Andalucía. De ponerle voz a tantos santos inocentes anónimos que sufrieron el fascismo. Y tengo que deciros que habíamos conseguido durante todos estos años de democracia que el fascismo al menos estuviera callado, que los fascistas de este país al menos sintieran vergüenza pública de lo que hicieron sus antepasados biológicos. Pero después de las últimas elecciones en el Parlamento de Andalucía tengo que deciros que el fascismo ha vuelto a las instituciones y además vuelve sin complejo. Vuelve a decir públicamente lo que llevan 40 años callados, pensando, y lo que más me duele es que viene de la mano y con el blanqueamiento de una derecha que ha querido llamarse durante todos los años de la democracia como derecha moderada, como que son de centro, de centro-derecha. Me estoy refiriendo especialmente al Partido Popular y a Ciudadanos que han consentido ser el primer gobierno de Europa en blanquear al fascismo en las instituciones. Y lamentablemente ha sido en Andalucía, en una tierra que siempre ha levantado la bandera de los derechos, de la libertad, en una tierra de santos inocentes, como decía Miguel de Libes, en una tierra de gente humilde y trabajadora que con el sudor de su frente ha levantado las grandes fortunas de los terratenientes en Andalucía, y en una tierra que nunca ha agachado la cabeza, y en una tierra que en esta democracia, en estos años, en estos 40 años, ha demostrado que es un pueblo trabajador, un pueblo capaz de hacerse a sí mismo y un pueblo digno. Estas elecciones, la izquierda, los que nos consideramos progresistas, los de corazón progresistas, no todos hemos ido a las urnas, no todos hemos ido a votar, por muchos motivos, y por eso la derecha y el fascismo han llegado a las instituciones de Andalucía. Yo quiero aprovechar para hacer un llamamiento de cara a las próximas elecciones, al 28 de abril, a las elecciones municipales, a que no nos quedemos en casa, porque esta gente viene en serio y porque es tan difícil dar un paso hacia adelante y tan fácil dar 20 pasos hacia detrás, que la gente humilde, la gente trabajadora, que no tenemos grandes fortunas, que no predicamos en los púlpitos de las iglesias, solo tenemos la palabra, la democracia y el voto, el voto y la papeleta que nos hace iguales ante cualquier otro. Por eso es tan importante que hagamos pedagogía, que vayamos a votar y que frenemos a la derecha en las urnas, como sabemos hacerlo la gente progresista y la gente de izquierda. Y termino con la memoria histórica y con el riesgo que en estos momentos corre nuestra ley. Una ley que fue aprobada sin ningún voto en contra en el Parlamento de Andalucía, ni siquiera esa derecha que hace poco se llamaba moderada fue capaz de votar en contra de la ley de memoria histórica en el Parlamento de Andalucía. Ahora ya, evidentemente, hablan sin complejo de que nosotras y nosotros somos los locos de la memoria histórica, que no es memoria histórica, que es memoria histérica y, evidentemente, ya hablan de que hay que derogar la ley y que hay que hacer una ley de concordia. No saben que sin memoria nunca jamás en este país habrá concordia. Pero esta derecha que ha puesto totalmente en riesgo nuestra ley de memoria histórica y democrática en Andalucía tiene que saber que la gente de izquierda, que la gente progresista, vamos a defender con uñas y dientes la memoria histórica. Hay algo que hace muy bien la derecha o que al menos intenta contar y que algunas veces ese mensaje cala y es que quieren sacar del ámbito público los grandes temas que nosotros y nosotras hemos conseguido hacer públicos y hacer temas de Estado, como por ejemplo la violencia de género. La derecha quiere que la violencia de género se llame violencia doméstica y que forme parte del ámbito privado de cada familia, que en cada casa, cada uno, cada mujer, se lo guise y se lo coma. También lo han hecho, por ejemplo, con los homosexuales. Han dicho que eso debe organizar el Día del Orgullo y que Madrid entero se llene de carrozas y de gays y lesbianas gritando por las calles disfrazados que se acabó, que se vayan a algún recinto, a la casa de campo y que no molesten a la gente. Que esto quede en el ámbito privado. Igual con la memoria histórica. Ellos quieren que la memoria histórica forme parte de la intimidad de que un ser querido no está contigo. Y no es así. La memoria histórica es un tema de Estado. La memoria histórica es una asignatura pendiente que todavía, lamentablemente, tiene la democracia en este país. Que han pasado demasiados años. Demasiados años. Que los demócratas tendríamos que pedirle perdón a todas las familias que todavía no han encontrado y no han enterrado dignamente a sus seres queridos. Y tengo que deciros que fijaros si es importante que la memoria histórica sea un tema de Estado y que sea un tema público. Porque hay una anécdota que vivimos, ¿verdad, Antonio? ¿verdad, Fernando? Muchos compañeros y compañeras de las que estamos aquí. A mí, en un pueblecito de Huelva, en la Sierra de Huelva, hace muy poco que a mí me impactó y me impresionó especialmente. Estábamos en un acto de memoria histórica con todos los familiares que están buscando en el cementerio del pueblo vecino a su gente, a sus seres queridos. Y de repente, en aquella reunión de familiares, apareció una señora de derecha que históricamente habían vinculado con la derecha. Y hubo como un momento de mucha tensión en aquella reunión. Todos los familiares que había allí se empezaron a poner muy nerviosos. Y, bueno, también es normal, ¿no?, que alguien que tenga familia de derecha pues que acuda a estas reuniones, incluso que haya podido tener en su familia algún represaliado o alguna represaliada. Pero aquella señora pidió la palabra y nos contó a todos y a todas que cuando tenía ocho, diez años y ella jugaba en el patio de casa de su abuela con sus primos y con sus hermanos y sus hermanas, veía cómo entraban hombres y mujeres, especialmente hombres, que gritaban, que lloraban y que su abuela les decía que se fueran del patio, que se metieran en la habitación porque iba, estaban haciendo, su abuelo estaba haciendo cosas de mayores, cosas de trabajo. Ella escuchaba gritos, escuchaba llantos y lo tenía totalmente normalizado. Desde pequeña lo había visto en el patio de casa de su abuela. hasta que fue mayor empezó a estudiar, empezó a leer, empezó a escuchar en la televisión todo esto de la memoria histórica y descubrió que su abuelo era un asesino que había fusilado a la gente de su pueblo y a la gente de pueblos vecinos. Y que después de muchos años ella quería venir a una reunión de familiares a decirle a toda la gente que estaba allí que lo sentía, que se avergonzaba de la historia de su abuelo y que si su perdón podía valer de algo que por eso venía delante de todos y de todas a decirlo. Por eso es tan importante que la memoria histórica sea un tema de Estado que se aborde desde lo público porque hasta en los corazones de los familiares de los asesinos la democracia ha sido capaz de sembrar los valores de la memoria histórica, los valores de la libertad, del respeto y de la justicia. Y por eso estamos aquí los hombres y las mujeres de corazón progresista para seguir defendiendo la memoria histórica para que sus nombres no se borren de la historia y para que, como decía Víctor Manuel en aquella canción, que los mal enterrados ni mueren ni reposan. Y precisamente por eso, porque no han muerto, porque no reposan y porque todavía somos muchos los hombres y mujeres que los estamos buscando y que queremos justicia, verdad y reparación, por eso no nos vamos a cansar de quitar memoria histórica y libertad. Y por eso nos seguimos reuniendo en tardes como estas. Muchas gracias. Esto de Nerva, pues la verdad que yo no, siempre no confundía con Nerja, yo Nerja sí lo conocía y me asomaba al balcón aquel de Europa y esas cosas. Y mira que aquí he estado al lado, en Riotinto, porque yo a Riotinto he venido de abogada laboralista, es decir, cuando había, todavía había minero y conflicto y todavía me acordaba de esta zona y la verdad que me ha encantado que me invitéis a Nerva y que estemos aquí y que me haya gustado como ha dicho su alcalde, pero este es parte interesada, que es el sitio más bonito de la sierra. Digo, bueno, he estado en Aracena en esos sitios, pero ya conozco el más bonito de aquí y sobre todo con la torre más grande que la iglesia, que con la iglesia hemos topado, pues aquí la hemos superado, pero la verdad que estoy encantada a ese nivel el poder estar aquí y la verdad que tú has dicho que has nacido en el 90, madre mía, yo es que ya soy memoria histórica, ¿sabes? y entonces cualquier día me vas a tener que sacar a relucir, pero ya afortunadamente alguien no ha relucido. Y yo también tuve la oportunidad de estudiar y no se la debo ni a las becas ni a la educación gratuita, porque no la había. Se la debo a mi madre, que ella era una niña lista en la República, de matrícula de honor en la Alianza Francesa, que tenía toda la ilusión de estudiar en su vida y sus hermanos, todos chicos, dijeron que las mujeres no tenían que estudiar, que para lo que valía, cuanto menos supiera, y eso me lo recordaba mi propia madre, pero mi madre, su frustración dijo, desde luego, mis niñas estudian todas y cuando le empezamos a salir niñas, las tres primeras somos niñas, luego vinieron dos varones y luego vino otra niña, pues las cuatro niñas tenemos una carrera universitaria, habiendo nacido en Badajoz en el año 1944, como yo nací, que voy a hacer este año tres cuartos de siglo, 75 años, aguantando el patio aquí y estupendamente. Y por eso siempre le doy el agradecimiento a mi madre, que aparte nos dio una oportunidad y nosotras le dimos todo el cariño que pudimos del mundo. Mi madre se murió hace dos años, casi cuando iba a cumplir 100 años, y yo los últimos ocho años los he vivido con ella solo para darle mimos, porque ella nos había dado todo lo que había podido, lo mejor que ella tenía que era que pudiéramos estudiar. Y la verdad que además vengo de una familia donde la memoria nunca se ha hablado, porque ellos eran de los vencedores. Y los vencedores, afortunadamente, tampoco nos contaron nada, porque si no nos hubieran metido odios dentro, cosas de estas, y yo, pues una niña que ni sabía casi, como casi todas, las de aquellos tiempos, que ni había habido una guerra casi, porque aquí estudiabas en el colegio de la dictadura de Primo de Rivera a Franco Crecidito, y todavía no sabías que había pasado por el intermedio, y yo cuando llegué a la facultad en el año 61, que ya era, que acababa de cumplir 17 años, bueno, ya estaba en primero de facultad, y de repente descubro el mundo. Yo, como dice Simón de Beauvoir, que las mujeres no nacen, se hacen, y se hacen cuando tienen conciencia de su condición de mujer, cuando superan la falta de derechos que había, todas estas cosas. Y yo, en el año 61, que entré en la facultad, pues descubrí el mundo. Empecé a saber que había habido una guerra, además me vine a hacer una campaña de alfabetización, a enseñar a leer y a escribir a cortijeros en Granada, y me tocó en Alhama de Granada, me acuerdo, y yo no sé lo que enseñé. Sí que a muchas mujeres las enseñé a poner su firma, porque me decían, enséñeme a poner la firma, que no tenga que poner el dedo, y la edición de su vida, la primera firma bonita que hacía, la ponían en un cuadro, yo la ponía en un cuadro, venga a ponerla, y ya cada vez que venía el de correo, ya no tenían que poner el dedo, pedirle el taco, tal, sino que sabían poner su firma. Yo no sé lo que enseñé, pero lo que aprendí, no se me olvidó el de la vida, y ahí empezó a cambiar absolutamente mi vida, porque empecé a conocer la verdad, y la verdad me enriquecía el conocimiento, me enriquecía el saber lo que había pasado con la gente, con los héroes, con la gente que había caído, con la gente que se había propuesto luchar por la libertad frente a un golpe de Estado ilegal, y que todavía mantenían toda esa situación. Por lo tanto, tenía una sensación de que saber es ser más libre, es ser cada vez más capaz de luchar por las cosas, y por lo tanto, no solo no tenía miedo a saber, sino que tenía unas ansias de conocer lo que me iba encontrando. Bastante tenía entonces con encontrarme con la época franquista, con la falta de libertad, con la falta de sindicatos, con la falta de partidos, con la falta de democracia, y en cuanto me espabilé en la facultad, que mi padre todavía me decía tú tienes que ser jueza o notaria o registradora de la propiedad, que lo teníamos prohibido por ley, cuando yo terminé la facultad, las mujeres no podíamos ser jueza ni notaria ni registradora de la propiedad, y además, como me espabilé, le dije, mira papá, ni creo en la propiedad y menos la voy a registrar, con lo tanto, olvídate que yo lo que quiero es terminar y dedicarme a la defensa de presos políticos y de trabajadores, que es lo único que no quería defender nadie. Y la verdad que cuando el año, cuando he sido, pues el año 67, el 17, cumplí 50 años de abogada y me dijeron que diera yo el discurso de los 50 años. Y entonces yo dije que ese título que me había dado y que además venía firmado por Franco, porque todos los títulos universitarios se hacían en nombre de Franco, que ese título que me habían dado era el arma más poderosa que había tenido para poder defender la verdad, defender la justicia, defender la democracia y defender la libertad. que no necesitaba pistola, que con ese título y con la palabrería teníamos hecho el futuro. Y la verdad que así fue que te encontraste que tenías un futuro por encima de lo que tú te pensabas que era el futuro. Y yo os pregunto las caras que tenemos aquí porque en nuestro país si ha habido algo es silencio porque precisamente el silencio era parte de salvar la vida y aquí no se quería recordar por miedo a que del recuerdo pudiera venir la represión. Aquí se han callado generaciones y generaciones de hombres y mujeres que cuando le fusilaban al marido no se ponían de luto para decir que es que estaba de viaje y que no supieran los vecinos que le habían fusilado, que no supieran ni los hijos que le habían fusilado y no se hablaba para que los hijos no pudieran hablar. Y hay una generación que se educó en el silencio y el silencio era temor. Por lo tanto superar el silencio es superar el miedo y por eso lo primero que me importó cuando vino incluso la democracia que ya no tenía que defender a presos políticos que seguía defendiendo trabajadores pero ya tenían sindicatos desde el año 77 después del asesinato de los compañeros de Atocha se legalizaron los sindicatos se legalizaron los partidos y empezó una nueva España en la que yo lo que más me gustaba es que hablaran los que habían aguantado este advenimiento de la nueva España y por eso he sido crítica con el PSOE ni te quiero contar cuando con mayoría absoluta se han callado cuando no se han hecho las cosas cuando se podían hacer cuando después del golpe del 81 que es cuando la gente dice no ha cuajado un golpe este lo hemos vencido hay que hablar y entonces que era se podía haber hablado y haber metido mano a todos los que querían volvernos para atrás pues no se hizo y claro cuando el tiempo pasa es todo más difícil ahora dice estos no hay prisa lo de Franco no es una cosa urgente digo no llevamos 40 años de retraso 40 años de retraso haciendo honores a un dictador que es incomprensible en cualquier país democrático de Europa de verdad por vergüenza ajena yo no tengo ningún recuerdo mi familia ya digo era toda de derecha no tenemos bueno pero yo tenía una necesidad de saber la verdad que cómo íbamos a hacerlo y como el otro día que dijeron lo de Chester que yo la verdad no había visto nunca ni el programa ni me importaba mucho el rito pero me perseguía tanto que ya fui un poco porque y cuando me traen ahí una franguita que decía hoy que los presos aquellos que es que comían carne que digo no si había oposiciones a presos políticos para poder comer carne porque en todo el país no se comía carne y justo lo comían los presos políticos de Cuelgaburo para hacer un monumento al propio dictador que los tenía en la cárcel y que los sacaba como el padre de Gloria Pérez Barra que yo le conocí de pequeña en Colmenarejo y él era uno de los que habían trabajado haciendo el Valle de los Caídos porque claro cuando está allí te agarra lo que sea para salir al aire para ganar algo para tu familia para lo que quieras y era un abogado de prestigio y sin embargo estaba allí picando piedras como todo el mundo eso que era lo que está ahí pues ahora parece que es que tenemos que hacerlo me acuerdo cuando vino Pinochet cuando se murió Franco que vino el único que vino al entierro de Franco fue Pinochet y uno de Filipinas luego ya le tuvieron que echar a porrazos de aquí de España porque si no no venía ninguno a la coronación del rey puesto que era la continuación y entonces el único que no estuvo en la coronación del rey fue Pinochet y el de Filipinas porque le echaron de mala manera y yo recuerdo todavía montando y Pinochet se fue a ver el Valle de los Caídos para tomar nota porque se quería hacer uno para él y entonces dice esto yo lo copio aquí me hago yo mis planitos y ya tengo yo un monumento allí en Chile lo que pasa que en Chile y yo tuve el honor de estar en las primeras elecciones democráticas de Chile de observadora internacional que nos ponía el propio Pinochet a parir diciendo vienen a mirar aquí se van a enterar de lo que quiere este pueblo a este pueblo me sacará en hombros y tal bueno el pueblo le manda paseo nos salió las elecciones y a mí que me tocó hablar allí en nombre de todos los observadores internacionales y dije parece que nos hemos sido muy bien recibidos parece que nos han puesto un poquito a caer del burro pero yo creo que nos vamos a ir muy contentos y no nos van a despedir con policías como hay aquí yo creo que nos vamos a ir como personas que dejamos un país en democracia y efectivamente ganó la democracia por lo tanto era como si aquí después de 40 años que habían parado una legalidad como era la republicana hasta que murió la legalidad franquista sin embargo la propia justicia se creyó que la justicia era la misma que había continuado después de la república y por lo tanto los jueces se sentían vinculados a esa legalidad franquista porque como ellos son intocables inviolables y hacen por oposición pues ya les dura para toda la vida por eso la justicia ha sido tan importante en el tema de memoria histórica porque cuando se pedían que se anularan las sentencias dictadas por los tribunales franquistas la justicia dijo que no que se podían declarar nulas esas sentencias pero que no se podían quitar y tenían que ser condenados por auxilio a la rebelión porque ellos eran los jueces que tenían facultad para condenar y que su legalidad era la que valía aunque su ilegitimidad venían de ser los jueces del golpe militar por eso interpretaron la ley de amnistía que no era una ley de punto y final que era una ley para sacar a nuestra gente de la cárcel yo me pasé en el año 77 después en el 76 ya en la amnistía yo ya me lo pasé en las puertas de la cárcel sacando a Marcelino Camacho a Nico Sartorio a gente que pasaba de allí al parlamento es decir que de la cárcel al parlamento y si no hay una amnistía para sacarlo allí no estaban los franquistas en la cárcel eso estaba pues viviendo la vida los demás eran los que vivían en la prisión y por lo tanto esa satisfacción de ver abrir las puertas de la cárcel y que lo que veía entre rejas salga a representar la democracia a mí me hizo ver que había una injusticia histórica que teníamos que conseguir que la legalidad de la república fuera el neso de vinculación con la legalidad de la democracia y que ese periodo negro de golpe de estado militar supusiera la anulación de todas las prebendas de todas las cosas y no creáis que el miedo del franquismo está en que vayan a ir a la cárcel porque ya entre la prescripción de delitos que ellos le han declarado los jueces porque los delitos de genocidio los delitos de lesa humanidad son imprescindibles y así estaban apoyados por el propio gobierno español que firma todos los los recaos todos los tratados pero que luego se cree que no los tiene que aplicar y entonces teníamos todo aplicado pero no se quería todo firmado pero no los querían aplicar y por lo tanto los jueces se encargaron de hacer de la ley de amnistía para que salieran los demócratas de la cárcel una ley de perdón para todos los asesinos genocidas de este país por eso está el peso de la balanza en la memoria histórica porque su origen lo deciden los que son propios ejecutores porque yo el mismo juez que en orden público era juez de orden público Gómez Chaparro cuando se quita el tribunal de orden público que yo era la persona que más joven había empezado a defender en orden público y fui la que que más defendió fuera de Bandrés que defendía a los vascos y de Solé Barberá que defendía a los catalanes y la tercera en pleitos más llevado a cabo por mí en el tribunal de orden público y con esa conciencia de ver todos los presos que había desde Alicante desde Tal desde Andalucía de ver en Jaén a Cayetano y a su mujer que llevan cuatro años en la cárcel por hacer una propaganda y que al final lo sueltan en Madrid los dos que no habían visto el sol desde hace cuatro años ni habían visto una carretera y lo sueltan en un Madrid que no conocía agarradito los dos avibrados para que lo llevara para Jaén como fuera porque no sabían que le podía pasar después de haber estado esos cuatro años de cárcel y en el acto del juicio los pusieron en libertad como he vivido lo que es la generosidad de esa gente esta mujer que cuidaba una marquesa y no sabía escribir y hacía los panfletos con letras de los periódicos pegadas unos con otros para llamar a la justicia y tal cuando has visto lo que es esa historia mi mayor compromiso desde que vino la democracia es conseguir que la democracia llegara allí donde fue el origen de la democracia que era la oposición al golpe militar que aquí la transición no fue que firmaran Carrillo y Fraga ni Felipe y Guerra la transición se hizo desde el año 36 cuando el golpe militar fueron y se opusieron a ese golpe unas veces con las armas otras veces en una guerra que habían provocado y siempre después con una lucha por la libertad a través del exilio a través de la persecución o a través de la cárcel por lo tanto la memoria es un hecho cotidiano que cuando se está pidiendo y como decía el Hernando este del PP que por sacar unos huesos que solo se piden cuando hay suspensiones cuando se sacan unos huesos no se sacan solo unos huesos se saca un diálogo con el pasado se encuentra aquel que fue un luchador que ha tenido su familia que estar en silencio disimulando la lucha no contándolo si yo os preguntara a muchos de aquí a cuantas os lo habían contado vuestros padres y cuantas se las habéis contado a vuestros hijos porque también nos interesa muchas veces para que van a saber todas estas cosas pues nos daríamos cuenta como el silencio ha sido una norma para no recordar y mira que hoy ahora en Andalucía que cosa ha pasado que han venido los del pasado a hacerse fuerte incluso te ves que gente que quiere oponerse a los inmigrantes cuando son los que más explotan a los inmigrantes que son los de los plásticos de Huelva de Almería de todos esos que están llenos de inmigrantes y ayer en el Évole que hizo un reportaje sobre esto pues que decía nosotros no tenemos los mismos derechos no podemos parar el patrón dice cuando tenemos que parar cuando no hay trabajo y los otros ya me dicen que tengamos que emplear a esta gente porque los españoles no quieren ir a trabajar al campo pues claro ni los americanos cuando expulsen a los mexicanos que no son precisamente ingenieros industriales ni ingenieros de nada sino que le limpian las calles y todos los servicios a ver si van a ir los First America a ver si van a ir ellos a limpiar las calles que no estaría mal que le tocara al señor Trump decir que yo no quiero inmigrantes voy a hacer el trabajo de ellos y ya verás tú si lo notas o no lo notas pero los que más se han explotado son los que más están hoy en contra de la inmigración porque claro si se legaliza de alguna manera la inmigración tendrás que legalizar los derechos y mientras no tengan derechos ellos tienen la capacidad de mandar y de explotar por lo tanto hay una coordinación de intereses que a la vez luego nos lo reprochan a nosotros diciendo que hay que oponerse a los inmigrantes y bueno por supuesto que habrá que regular la inmigración y que la habrá que hacer pero que lo digamos los españoles que hemos sido un país de inmigrantes de inmigrantes económicos toda la vida de inmigrantes políticos yo me acuerdo que cuando estaba de concejal en el ayuntamiento de Madrid cuando hicimos el pacto socialista comunista y estaba gobernando allí fuimos con tierno a llevar una copia de las cibeles que le regalaban los exiliados españoles al pueblo mexicano por lo bien que los había atendido después de la guerra y el pueblo mexicano le agradecía a toda la intelectualidad española que tuvo que irse de este país la mejor gente que teníamos le agradecieron que les hubieran puesto en pie sus universidades que les hubieran enseñado y que sobre todo de las leyes de la república hemos tenido que esperar más de 50 años para volver a tener leyes que ya las teníamos en el año 31 la ley del divorcio que cuando vino Franco anuló todo el divorcio pero encima declaró válido todos los matrimonios anteriores con lo cual a la mujer que ya no era la mujer le daban una pensión la que lo tenían se lo quitaban los niños se quedaban sin padre y sin madre y al final no tenían derecho ni a los apellidos ¿por qué? porque ellos tenían que poner una legalidad ajena a la gente y yo durante años me he pasado cuando ya en el año 81 se declaró la igualdad de los hijos entre matrimoniales y no matrimoniales ya los teníamos en el año 32 y ya teníamos incluso abortos con una causa en el año 32 y ya teníamos el divorcio y teníamos el trabajo de la mujer la igualdad el voto que se consiguió entonces que luego no lo hayamos ejercido ni los hombres ni las mujeres pero lo teníamos allí conseguido y que de eso esa es la legalidad que para continuarla hemos tenido un parón de 50 años y además que a las mujeres cuando se dio ese golpe de estado no solo se nos quitó las libertades como a todos los españoles no solo se prohibió la democracia sino que sobre todo se nos hizo crear un estado católico apostólico y romano que están muy bien las ideas de quien sea pero que a nosotras nos hicieran vivir como mujeres sometidas mujeres en independencia a quitarnos los derechos teniéndonos que meter en el hogar cuando habíamos tenido la oportunidad de trabajar y podíamos haber tenido la oportunidad de desarrollar otras habilidades eso es lo que significó la pérdida de la memoria y cuando han venido ahora en Andalucía estos debos me ha chocado porque las dos cosas que han puesto en primer lugar en primer lugar han sido los avances de la mujer y que se anulen las leyes de género y por otro lado que se anule la ley de memoria histórica no estará vinculada a la cosa no les duele no les está tonando el tornillo diciendo como vemos libertad a estas mujeres como sigamos con la libertad aquí no vendemos ni una escoba de de igualdad ni de memoria histórica ni de nada y es verdad que está muy ligado porque las mujeres hemos sido el soporte de esa transición que no se hizo entonces sino que se hacía con la ayuda de tantas y tantas mujeres que en silencio tenían que cubrir a sus esposos maridos cuando no si no los encontraban a ellos se llevaban a las mujeres para que sufrieran la persecución lo mismo yo me acuerdo que estuve en una primera manifestación en mi vida que fue en el año 62 en la puerta del sol una manifestación de mujeres porque habían detenido a Tina una minera asturiana la habían rapado la cabeza la habían llevado con una escoba barriendo todas las calles de Gijón la habían dado aceite de ricino y la iban haciendo que se hiciera sus necesidades y todo mientras hacían entonces nos hicimos una manifestación de mujeres que nos dieron palo porque basta que sea encima mujer para que sea más dura la cosa le ponían mucho más negra te tenían que insultar zorra puta ya no te llamaban demócrata ellos por lo menos lo llamaban rojo a nosotras nos llamaban putas y zorra y nosotros yo me acuerdo corriendo allí metiéndome en un bar de señoras impresionantes en Lárdica y en Madrid nos metimos allí a tomar un caldito para ver si disimulábamos porque era el primer acto de solidaridad con una mujer que había roto la barrera del temor y había salido a la calle y la dureza contra ella era tanto o más que contra sus compañeros de huelgas mineros que los llevaban a la cárcel pero que no le hacían pasar por la vergüenza como la hacían ellas por lo tanto la memoria y las mujeres son dos ámbitos de libertad y una memoria olvidada es un país sin democracia no hay libertad sin memoria no hay libertad sin reconocer la tradición de los grandes luchadores y luchadoras por lo tanto no quieren recordar a todos esos para que no se les pida explicaciones a ellos porque no les importa que vayan a ir a la cárcel ya están casi todos muertos pero claro es que cuando detenían a una persona le quitaban sus tierras le quitaban sus bienes le quitaban sus bibliotecas le quitaban todo yo me acuerdo que en Argentina en el año 77 que estuvo haciendo un trabajo para Naciones Unidas sobre mujeres y niños desaparecidos y fui a Chile Argentina Uruguay Paraguay Brasil a todas las dictaduras que había en el cono sur y estábamos aquí que todavía vivía no había venido la democracia ni estaba legalizado el partido comunista y yo estaba allí en nombre de no sé quién de Naciones Unidas en la época de Pinochet y yo veía como en Argentina detenían a la gente y los que iban a detenerlo unos se llevaban a las personas y el resto salían con la lavadora con la secadora con el piano se llevaban el botín abiertamente y era el año 77 y aquí he tenido que estar impugnando escrituras que a un señor en Zamora le llevaron a la prisión y en la dirección general de seguridad le llevaron a un notario para que hiciera una venta de todas sus tierras porque si no le mataban allí y hay escrituras que ahora hemos logrado impugnar esas escrituras pero porque se habían atrevido a tanto porque antes con romper papel y quedarse con las tierras y claro tienen miedo a las responsabilidades civiles porque la ley de responsabilidades políticas aquí fue de responsabilidad económica de quitarle a todos lo que tenían de hacer así mucho anillo de oro para reconstruir España pero ellos se reconstruían sus casas con el dinero de los otros por lo tanto claro que no quieren recordar claro que no tienen no quieren tener memoria y claro que no quieren tampoco mujeres espabiladas si el juez Serrano es un tío que dice que hay más de 23 hombres asesinados por las mujeres en un año en España bueno y de dónde saca usted esa cifra que se la dio a Toni Cantó que un día presumió en la conferencia de la mujer diciendo en la comisión de la mujer diciendo eso y es que ellos cuentan como asesinados a los que se suicidan después de matar a la mujer hombre si empezaran al revés se suicidaran ellos podíamos decir que era una pena pero claro cuando se suiciden después de haber matado a la mujer a los hijos o al tipo ya está y al perro que también se hace daño con los perros por lo tanto te da esa sensación de que hay algo que ellos no quieren recordar y que no quieren además que las cosas sigan adelante y son los que representan a muchos padres separados porque desde las asociaciones de padres la mayoría están por denuncia de malos tratos por no pagar las pensiones por el impago de pensiones que han tenido denuncias y entonces se juntan para decir que malas son las mujeres que nos denuncian a todos y como habéis visto ayer en reportaje de lo que se decía antes que la mujer con darte una paliza como que tu mujer está espabilada pues dos hostias y ya está pero además lo decían con estas palabras que tu mujer es va de bares pues encerrarla en casa y darle una buena paliza que así se le quita las ganas y eso era lo que había y por lo tanto cuando se hace la ley de violencia que no se hace hasta el año 2007 viene ya con un recorrido histórico de querer mantener la prepotencia de la no razón frente a la justicia de la razón y eso se aplica mucho a las mujeres y se le aplica mucho a la historia por eso no quieren saber de memoria y como tú has dicho de esa mujer que fue a la reunión a pedir perdón pues todavía estamos esperando que pidan perdón porque no se ha logrado en el parlamento aunque en un momento determinado si se consiguió condenar el golpe entre comillas del año 36 ni la iglesia ha pedido perdón ni nadie ha pedido perdón para las burradas que se hicieron en este país por lo tanto los que tenemos que pedir perdón somos los que tenemos que reconocer que la memoria es una fuente de democracia por eso no está muy fuerte nuestra democracia porque hay una deuda pendiente que siempre está ahí y que mientras tengamos miedo de no sacarlo para adelante no ha salido ahora hay mujeres como ellas como todas que han dicho tenemos que hacer la ley de memoria y la ley de memoria que hizo Zapatero que era digamos más mínima que máxima y que la hizo porque pensaba que una obligación que tenía y que le dijeron sí porque a este le fusilaron a un abuelo por eso hace la ley y tal pues bueno por eso y por más por eso y porque murió mucha más gente y porque el terror ha sido el miedo a estar aquí recordando porque no se ha recordado todavía la lucha de los demócratas a partir del golpe militar la memoria es reconocer nuestros héroes y nuestras heroínas que han venido en época muy difícil siempre a dar la cara por eso cuando se recupera esos huesos hay ese diálogo con el pasado decir te tengo ya cerca de mí tú que has dado toda tu vida porque yo soy más libre porque hoy tengamos una democracia y tú tienes derecho a estar con nosotros a estar al lado de los nuestros y no tirado en una cuneta y mientras esto sea lo que ellos quieren impedir y dicen que no hay que abrir heridas cada fosa que se abre son heridas que se cierran y cuando en este pueblo se levante la fosa que está acordada que está tal y que no podéis permitir que lo que ya está acordado y tiene hasta presupuesto se lo vayan a quedar estos tíos para no hacerlo ¿por qué? porque quieren hacer una ley de concordia pero oiga si la ley de concordia la hicieron con ellos mismos toda la vida si lo único que ha habido aquí concordia entre ellos que lo hacen mártires de la cruzada todavía todos los años hacen a no sé cuánto en el Vaticano de la cruzada ¿de qué cruzada? del golpe militar y yo digo como les decía a él cuando veníamos en el coche yo no sé dónde estarán tantos mártires yo no sé si van al cielo al infierno al purgatorio que ya no existe casi ¿no? porque es que no caben debe haber overbooking porque cada año hacen tres mil tres mil mártires de la cruzada ya está bien que ya deben meter allí el recuerdo de un bisabuelo porque la verdad la gente que tenía que hacer la concordia era con los que ellos mismos habían asesinado por eso ahora hablan de la concordia pero es que cuando ha habido una causa general que liquidó a todas las personas que tenían cosas como haber sido un alcalde de un pueblo querido haber sido personas que estaban en un sindicato al haber personas cultas al haber profesores a las maestras que en los tiempos de la república fueron por miles a todos los pueblos a todas se las liquidaron después de la guerra y eran las que tuvieron prisión o tuvieran represión porque no querían que se aprendiera porque no quería que la gente supiera leer que no quería que la gente estuviera informada por eso hoy siguen diciendo que no tenemos que estar informadas las mujeres para poder estar al servicio de ellos y no me extraña nada que el juez Serrano venga y diga todas estas cosas y hable en nombre de que los hombres son los maltratados mirar que en España hasta el año 89 1989 bueno primero hasta 1970 no fue obligatoria la escolaridad de las niñas si era la de los niños pero no la de las niñas a los 10 años que sabía ya las cuatro reglas a servir o a cuidar a tus hermanos pequeños porque tienes que hacer o a cuidar a tu padre o a José porque tienes que sacarte algo y ellos son los que tenían derecho a estudiar y así todos no estudiaban mucho en cuanto se quita esa prohibición pues que está pasando hoy en el año 66 cuando yo terminé la carrera no podíamos ser juezas lo he dicho antes ahora más del 50% casi el 70% de las que aprueban las oposiciones son mujeres claro no hay mujeres en el supremo porque es que llevamos dos siglos de retraso porque hemos podido se quitó la prohibición en 1967 al final cuando yo había terminado en el 66 y claro ahora están así en las universidades tuvieron que ir de hombres pero ahora ¿qué pasa? porque mucho más del 50% de las universitarias son mujeres es verdad que todavía nos tiran una una propensión a ir a cumplir nuestra función a no ser demasiadas ingenieras porque ya les cuestionas a ellos en su hombría y tú pues bueno que sea un poco de humanidad de farmacia filosofía cosas que no piensan que tenga por venir pero la mujer estamos así por lo tanto cuando ya vinculan una cosa con otra es precisamente porque quieren que nos mantengamos en el pasado y eso es lo que tenemos que luchar que el día que se abra la fosa de aquí de Nerva o del pueblo de al lado que está allí o que se busque al abuelo que se lo llevaron de aquí y lo mataron en otro lado para que no lo vieran los vecinos de aquí o porque allí le escogió o la columna minera que hoy se reproduce en estos árboles que me ha enseñado el alcalde que es como la alegría del recuerdo frente al terror de aquella columna tiroteada y asesinada en su mayoría por la gente del fascismo ¿cómo le vas a contar a esa gente que todavía hoy hay que esperar? ¿por qué nos van a decir que no se va a llevar adelante la ley de memoria? ¿por qué piden que se quite? porque no quieren que se les descubra porque detrás de ello están todos antes decían que han salido ahora no esto estaban ya en el PP metido toda la vida pero aquí era un país que presumíamos de no tener extrema derecha España es el único país que no tiene extrema derecha lo que no teníamos era una derecha moderada derecha extrema la tenemos de toda la vida entonces ahora que si se han puesto más burros ¿por qué? porque se han dado cuenta que el fascismo se está reproduciendo en Italia en Alemania en los antiguos países socialistas que se llamaban en Polonia en todos estos sitios que están cada burritranco que ni te quiero contar y eso se están sacando otra vez el fascismo esto han dicho nos independizamos del PP encima nos pagan en la campaña los iraníes del exilio que son todos persiguidos de la CIA y que son unos asesinos en el exterior ¿entiendes? y tan contentos porque ahora ya me puedo yo poner y se ponen ahí a dirigir el gobierno con pocos votos con los pero como son indispensables por lo mismo que la CUP que también eran muy pocos votos pero eran indispensables para gobernar de Taluña pues dijeron o quitas a más al Artur más o no hacemos nada y quitaron al Artur más que bueno es buena hora casi lo han hecho bueno porque por lo menos ese dialogaba pero viene el Pudemón y ya no te digo lo que pasa pero todas esas cosas están ahí y son parte del recuerdo está todo mezclado yo les decía a ella que el día de la plaza de Colón con las banderas imaginaros que se me ocurre a mí ir a la plaza de Colón con una bandera antes que iba yo a durar yo con la bandera española me daban con el palo digo yo siempre que saca la bandera me dan con el palo no quiero saber nada de bandera porque las banderas las usan en contra no para enarbolarla porque como lo vamos a sentir las banderas si yo he defendido a unos chavales que quemaron una bandera y les pedían cuatro años y el tribunal supremo dijo que la bandera es un trapo que como van a ser unos sentimientos los sentimientos están dentro de la gente y no en una bandera de un color u otro o una bandera de un equipo de fútbol que parece que pierde el equipo y ya te tienes que matar al contrario o toda la violencia que es la propia del enfrentamiento entonces esos son los que se apropian de la bandera para impedir que se siga para adelante y nos hacen tener miedo a no mostrar que no son patriotas por tener banderas que no que para ser patriotas hay que cambiar la vida de la gente hacerla mejor tener el campo para el que lo trabaja y para todo el mundo como ha pasado siempre como se ha intentado hacer y no que cada vez se quieran seguir con los mismos privilegios la memoria es no acordarse de lo bueno que podía haber sido sino de lo malo que debe ser y eso hace que no tengamos conciencia de memoria ni se la contemos a los nietos ni se la han contado sobre todo a los hijos y los que han empezado a reclamar el derecho a la memoria han sido los nietos porque ya se perdió el miedo porque vino la democracia y porque ellos son los que quieren saber donde están que ya no tengo que acordarme de que no sabemos que ha pasado con el tío Juan pues yo fue un día no sabemos yo vengo de presentar un libro ahora de cinco enfermeras de la Cruz Roja que fueron a Mallorca al principio de la guerra desde Barcelona para hacer tomar la posesión republicana que no se disparó ni un tiro pero que cuando llegaron a Mallorca los italianos que España era neutral pero los italianos sabiendo que era un puesto absolutamente imprescindible en el Mediterráneo y que ellos se estaban preparando para la segunda guerra mundial dijeron cuando no era ni siquiera el gobierno de la república consciente de lo que significaba Palma de Mallorca se fueron allí y los italianos vinieron con todo un armamento extraordinario con un loco peligroso que se llamaba el conde Bossi que se dedicó a matar a todo Dios y a esta chica una de 18 años y otra la más mayor de 26 se las cargaron en el paredón de un pueblo después de violarlas de someterle a todo tipo de tortura y sin siquiera poner su nombre el libro se llamaba murieron dos veces cuando las mataron y cuando les robaron su dignidad y las pusieron de putas y solamente investigando ha salido a la luz la enorme tarea de aquellas chavalas jóvenes que con su corazón abierto se habían dado para ir a cuidar a los heridos de la guerra y que incluso una que tocaba el piano les tocaba el piano en el hospital para que estuvieran más tranquilos y no sintieran el dolor de las heridas y que esos haya las hayan matado y encima vilipendiado así te das cuenta de la maldad que puede haber y lo estamos viendo las mujeres somos hoy objetos también de la maldad de muchos de ellos por nuestra libertad le causamos maldad ¿cómo puede decir un chico que se mata a su madre y se la estaba comiendo pero bueno ¿dónde estamos? o que el otro le mete treinta puñaladas pero bueno es que no estamos ¿de dónde sale esa maldad? pues sale una maldad del odio y lo que significa hoy no tener memoria es querer concentrar el odio y la memoria es todo lo contrario la memoria es la necesidad de paz nadie quiere aquí una venganza si además dijimos no queremos liarnos a ti o alguna vez en España podremos evolucionar para adelante sin tener que dar pasos atrás de destruir España o de dar un golpe militar queremos hacerlo avanzando en la democracia y lo queremos hacer además honrando a las personas que han desaluchado y la gente de nuestro pueblo que han estado a veces en el monte a veces aquí a veces en los zulus aquellos que se han pasado treinta años hasta que lograron salir gente que estaba en una doble pared y que cuando venía un peligro se metían allí la tenían disimulada y se han tirado treinta años cuando le decían que eran los topos que los topos eran los que tenían miedo del presente que estaba pasando entonces no crees que tenemos ya derecho y deber de memoria hoy lo menos que puedo tener un pueblo es el derecho a la verdad el derecho que le cuenten las cosas como fueron no como se las quieren inventar que ahora han salido un montón de historiadores el pío moa todo esto que le dicen tú cuéntame así la guerra como pasó la historia tú te la inventas que yo te voy a promocionar el libro lo vas a tener en el corte inglés y en una mesita de raso con todos los libros del pío moa del vidal y de no sé cuánto inventándose una historia pues como la que salió el otro día con el rito me sigue diciendo que en el valle los caídos lo que comían era carne cuando no la había en el país digo anda ya y tú se le obligó a decir que estaba lleno de presos políticos y ya los presos digo no los presos políticos porque claro era una distancia entonces hoy cuando de verdad te das cuenta que ha trabajado gente como hacer leyes de memoria que sabéis que hay ya desde la de Zapatero a onda que la de Andalucía no la avanzó y la de Extremadura que se ha hecho ya al final o la mejora todavía más o la de Cataluña y sabéis donde no hay leyes de memoria ni en Murcia ni en Madrid ni en Galicia que es las únicas comunidades que gobierna el PP y por eso hasta en Castilla y León hay memoria histórica porque no fueron capaces de oponerse a la memoria y lo tienen y hacen monumentos y aquí sin embargo estamos viendo como quieren echar para atrás esas leyes de memoria que no nos vuelvan a desmemoriar que no nos hagan sentir vergüenza o miedo de nuestros antecesores y antecesoras que sepamos que España vivió siempre con la posibilidad de una democracia porque hubo gente que perdió la vida que perdió la libertad que perdió lo mejor de su vida que perdió su trabajo precisamente para seguir luchando por ello que no venga y menos en Andalucía a decirnos que no hay que recordar que no tenemos que recordar la desvantada de Málaga que no tenemos que recordar a la columna de Minero que no tenemos que recordar a Miguel Hernández que pasó por Huelva a Portugal porque le querían matar en Orihuela y allí le detuvieron y ¿sabes por qué le detuvieron? porque iba andando y con un aspecto pues terrible de no y con un reloj de oro de la leche que le había regalado Vicente Alessander por su boda y dijeron este es un ladrón le cogieron y llamaron a la guardia civil para decirle que tenemos aquí uno que es un ladrón porque lleva un reloj de oro y tal y le vino un guardia civil de Orihuela además y dijo este no ha pegado un tiro no ha matado a nadie pero con su palabra y su poesía ha enardecido a la gente y este debe morir y se lo entregaron y se lo entregaron porque con la palabra había y murió en la cárcel una persona que no la dejaron salir ni a morir fuera porque no quiso renunciar a su principio y cuando la mujer de Miguel Hernández Josefina Manresa sabía que la habían matado en el paredón que había muerto y estaba el entierro iba a ser al día siguiente le pidió a los del cementerio que la dejaran quedarse con él toda la noche y le dijeron solo la vamos a dejar unas horas porque al amanecer vienen a fusilar a la gente en el paredón de este cementerio y no quieren que usted lo vea y ahora pues un poeta universal pero cuánto hemos perdido precisamente de cultura de derecho por estas cosas la memoria no es una desgracia no es una venganza es el reconocimiento de una lucha que es lo que nos ha dado hoy la libertad por lo tanto que la transición no la hicieron firmando un papel que la transición fue obligatoria porque los últimos que murieron por la transición fueron los fusilados hasta el año 75 que murió Franco dos meses antes murió matando matando a cinco jóvenes que por dos meses se hubieron salvado incluso estos de la extrema derecha que hoy vienen a recordar fueron los que en el 77 antes del reconocimiento de los partidos y los sindicatos entraron como extrema derecha y mataron a Arturo Ruiz en una manifestación por amnistía el 23 de enero el 24 mataron a Mariluz Nájera una policía con una pelota de goma en un funeral por Arturo y por secuestraron a Villascusa mataron a dos guardias civiles en Villaverde y por la noche fueron al despacho de Atocha a matar a los abogados laboralistas que allí estaban de los cuales mataron el 5 y 4 se quedaron tan gravemente heridos que todos han muerto ya muy jóvenes y solo queda un superviviente y yo tengo el honor de haber estado con esa gente que yo saber que no están ahora y lo siento porque su vida su lucha todo lo que habían hecho sirvió para que hoy tengamos libertades por lo tanto como me van a decir que no tenemos que tener memoria si la memoria es el reconocimiento de los mejores hechos de nuestra historia y de nuestra mejor gente y de nuestros mejores abuelos y de nuestras mejores abuelas y de nuestros mejores alcaldes y maestras y de todo esa es la memoria que tenemos que recordar y que además lo tenemos que hacer haciendo una verdad de la historia el derecho a la verdad es un derecho de Naciones Unidas que se va a celebrar el veintitantos de este mes que se celebra todos los veintitantos pero se celebra porque es el día del derecho a la verdad y tenemos un acto en el Senado para hacer de la verdad una enseña y más ahora por lo tanto reconocer que el derecho a la verdad como cuando hoy se está celebrando el asesinato en un golpe en el terror en el ataque terrorista yihadista en Madrid que murieron cien y pico personas y fueron miles los heridos pues ese día la gente cuando Aznar dijo ha sido la ETA la ETA la ETA y empezaron a surgir que no era la ETA que eran los yihadistas y tal empezaron a negar la verdad la gente se echó a la calle y dijo antes de votar queremos la verdad antes de votar queremos la verdad pues hoy debíamos decir todos y todas antes de votar tenemos que conocer la verdad y la verdad solo la vamos a conocer si desde las fuerzas progresistas no se intenta tapar como bien claro queda que desde las fuerzas reaccionarias lo primero que han hecho es quitar la memoria querer quitar la memoria que la quitarán querer decir que van a hacer una concordia que no se como la va a hacer el señor casado que no sabe de la misa a la media y como sin embargo la libertad también y la igualdad es otra preocupación de ellos esa sociedad no es la que queremos yo siento que Andalucía haya dado paso la van a dar en mucho más sitio pero una cosa es que se metan por la puerta falsa y otra es que las dejemos entrar descaradamente cuando ya se han pronunciado cuáles son sus fines por lo tanto mira nos gustará o no nos gustará lo que votamos no nos gustará tal pero tenemos la seguridad de que votando a gente como nuestro alcalde como la gente que anda por ahí como la gente que va a estar en el gobierno que está ahí metiéndose ahora con Pedro Sánchez que te gustará o no te gustará pero está gobernando como han gobernado todos pero basta que él gobierne para que se uno ocupa aquí solo hay democracia cuando gobierna la derecha cuando gobierna la izquierda se uno ocupa hace una bomba van a quitar el poder por esto es una moción de censura es la cosa más democrática que se le dé a la MEI en Inglaterra que gracias a Dios que no la perdió sino que la ganó pero esto claro están descolocados yo solo de un día para otro cuando me vi a Mariano Rajoy irse con la maletita a su registro de Santa Pola me dio una alegría de vivir que es la misma que le contaba que cuando llegué al centro de especialidad de la seguridad social que estaba en una calle que se llamaba hermano García Nobleja que eran dos matones de la falange que se habían llevado esa avenida por delante y cuando iba yo a una especialidad de esta que me vieran algo me veo en la puerta hay un cartel que pone avenida de la institución libre de enseñanza uy yo creo que se me quitaron todos los dolores entré que digo donde está el médico me lo han cambiado el médico y todo porque te da la alegría de recordar las cosas de nuestro país yo creo que prefiero hablar de la memoria así para que no os desmemorieis porque ya desmemoriarse es ser cómplice y nosotras tenemos que ser luchadores y luchadoras para sacar la verdad porque la verdad va por delante y aquí lleva más de 40 años yendo por detrás no podemos hacer que la vuelvan a ocultar no podemos hacer que derogando una ley nos deroguen lucha de muchos años por la libertad por eso los responsables y las responsables en el fondo porque aunque no creáis que el voto vale para nada que todos son iguales que para qué voy a votar si luego van a estar vuestro voto es el que determina quién va a estar arriba dentro y quién va a estar fuera por lo tanto pensarlo qué queréis estar fuera o estar dentro de la democracia creo que esa es una decisión de la que seréis protagonistas y vais a tener ocasión de hacerla para el ayuntamiento para el gobierno para Europa para la comunidad bueno aquí la comunidad ya no porque por adelantarla ahí está pero ya que ha habido un adelantamiento pues que haya un retroceso y que sea como no estaba avisado y que sea de verdad seáis conscientes de que vuestro voto va a determinar un futuro u otro y en ese momento creo que es una decisión tan importante que vuestro voto tiene una perspectiva o de alas de volar o de tristeza de encerrarse y yo prefiero que un pueblo como el andaluz sepa volar y no sepa otra vez volver al silencio muchas gracias muy bien pues la verdad es que después de esto pues a uno la verdad es que le quedan pocas cosas que decir o muchas veces pues no sabe uno qué decir después de escucharte a ti de hablar de memoria yo solamente pues y agradecer como he dicho antes que está aquí el diputado de memoria yo sí que voy a aprovechar un poco la afluencia de público de hoy para decir qué es lo que estamos haciendo con el tema de nuestras fosas y por qué estamos en este momento la Junta de Andalucía en la anterior etapa sí sacó la licitación de sumar la fosa nuestra pero parece ser que la la interventora delegada de Hacienda no vio que pudiera sacarse adelante por un defecto de forma parece ser bueno no fue así la única empresa que licita el único licitador que hubo que cumplía todos los requisitos además registró la el pliego suyo en Málaga cuando tenía que haberlo registrado en los servicios centrales en Sevilla de la consejería eso para mí es muy discutible pero claro la discusión esa puede llevar pero la interventora delegada dijo que no y entonces había que irse a un contencioso y el contencioso pues evidentemente sabemos que varios años con lo cual eso se quedó ahí y se quedó en que se iba a sacar por un procedimiento negociado que es lo que se puede hacer después pero bueno este equipo de gobierno nuevo pues aún no lo ha hecho y este alcalde pues lo va a seguir haciendo pero mientras tanto no podíamos dejar de que esto solamente se quedara ahí y que fuéramos a permitir que la fosa de Nerva pues se quedara en stand-by y para eso pues la verdad es que tengo que agradecer la mano tendía de la diputación de Huelva que aunque se había firmado el día 2 de agosto del 2018 se firmó un convenio en el cual pues se repartían cuáles son las que actuaba la junta y cuáles son las que actuaba la diputación y Nerva no entraba en las de diputación entraba en las de la junta pues nos tendió la mano y ahora mismo en los presupuestos de la diputación de Huelva existe una partida para iniciar los trabajos en la fosa de Nerva me acaba de decir el diputado y que tiene hecho ya lo que es el proyecto del arqueóloga de diputación y que próximamente lo sacaremos a licitación con lo cual os quiero decir que no se va a quedar la fosa sin Exumar se va a empezar y en próximos ejercicios pues continuaremos hasta darle la justicia a la reparación a todas esas personas que están ahí y que sus familiares por supuesto están deseando de que así sea creo que es por justicia se lo merecen y por lo tanto obligatoriamente os lo tenía que comunicar no es el presupuesto global que había en la Junta de Andalucía pero también os tengo que decir que mientras yo sea alcalde presidente de este ayuntamiento el ayuntamiento hará el esfuerzo que sea necesario para complementar lo que diputación pone a la hora de que el equipo de arqueólogos que venga pues tenga suficiente crédito para poder efectuar los trabajos así que era obligatorio que os lo dijera y bueno agradecer una vez más a la diputación que esté aquí el diputado que nos haya atendido la mano y que el anterior equipo de gobierno de la Junta de Andalucía con total premura autorizar a la diputación evidentemente a que así lo hiciera nada más muchas gracias creo que esta tarde tardaremos en olvidarla la charla que nos ha dado Cristina creo que en este pueblo yo sé que tú no has venido pero en este pueblo que sepas que que lo vivimos que lo vivimos y que yo que conozco a la mayoría de los participantes aquí creo que le ha reconfortado el alma a más de uno muchas gracias aplausos gracias